Hola, yo soy Ivonne y hoy vengo con un video para hablarte de una mascara que ha tenido como que un impacto por ahí y han dicho que es como que la mascara más extraña del mundo y es la mascara de Avon Mega Effects aquí tengo la cajita esto es una mascara que lleva ya años en el mercado, yo la utilicé hace unos años pero hace unos meses la compré, no la había tenido en uso porque tenía otra perla que ya estaba utilizando así que ya que bote una que ya las utilicé, pues quería mostrársela porque como han dicho que es tan extraña, que es diferente y todo eso, pues le quería mostrar como es la mascara ella tiene un costo de 7.99, se ve así, tú puedes ver el empaque rojo y negro y lo curioso de esta mascara, la abres así y la sacas, parece como si fuera un sacapunta así lo comparo yo, y entonces esto, alas y sale así, este es su escobilloncito es lo raro, su escobilloncito es de esta manera y tiene aquí su manguito que tú lo puedes dar para adelante y para atrás según la forma como te vayas a estar aplicando y aquí entonces, en esta partecita de abajo, está el producto vamos entonces a aplicarnos, como que les digo, ya hace unos años yo la utilizaba así que bueno, vamos a recordar como era la mascara voy a mostrarle como están mis mascaras, bueno, mis pestañas sin nada no hay mascaras bueno, esta es un poquito larga, pero bueno, vamos entonces a estar aplicándola estoy aplicando ahí, puedes ver voy a pegarme un poquito aquí para aplicarme como puedes ver, tú le puedes dar aquí al manguito para utilizarla más conveniente llegar a las esquinitas y todo eso en su uso es fácil, para mí es bastante fácil igualmente, me da buena buen resultado, ¿verdad? porque como puedes ver, compara con o sin pues yo siento que me las alarga bastante ustedes me dirán pues mira recordando, ¿verdad? porque como les digo, hace unos años que no las utilizo, pues siento que sí, ¿verdad? que me gusta pongo aquí, ¿verdad? y saco ahí está el producto recuerden que las mascaras no las debe de cambiar de 3 a cada 3 a 6 meses no debemos de utilizarlas más tiempo esto va al ojo entonces estas cositas de precio bastante rapidito, ¿verdad? no es un producto que nos pueda durar un año ni nada de eso siempre recuerda, siempre se lo digo, ¿verdad? para que recuerden eso quizás ahí en la parte de este de abajo es un poquito más complicadito de ¿qué pasa? pero es que como estoy aquí en cámara y eso, pues no es tan fácil ya recuerdo por qué la volví a ordenar porque si me gusta, es buena, es buen producto es extraño un poquito, ¿verdad? su obligación pero esas son cosas que yo me imagino que las mismas compañías hacen pues para llamar la atención producto diferente no deja grumos y alarga bastante aquí fue que hice un poquito de mes abajo que no me veía tan bien pero mira ahí puedes ver el resultado de ambas y si ¿qué entonces creen? es extraña la máscara ahí te la muestro más de cerquita como les digo, a mí me parece como de esto saca puntas de antes así y ahí guardas y ahí queda entonces tu tengo un palito por aquí tu mascarita y así se llama la Mega Effect Mascara de Able cuéntame si ya tú la habías utilizado porque como te digo esto no es un producto nuevo un producto que lleva tiempo pero que muchas personas pues han dicho que es así me estoy saliendo aquí como algo del traje que es como extraño ¿verdad? que es diferente así que nada a mí en lo particular me gustaba y me sigue gustando porque lo encuentro que es un producto bueno no siempre sale ahora mismo yo creo que no lo está en el libro por lo menos aquí en Puerto Rico pero en diferentes épocas la vuelven y la tiran y se consigue así que si te gustó esta reseña regálame un dedito arriba suscríbete si no te has suscrito te dejo mi red social de Instagram videitos anteriores compártelo para que podamos seguir creciendo pronto en el canal sorteo primero un sorteito pequeño y luego uno grande cuando estemos llegando a los 2000 suscriptores así que ayúdame a llegar a esa meta si lo puedo lograr bueno espero que te guste el video te veo en la próxima bye